La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días para nuestro hermano carlos para nuestro hermano el doctor sánchez queremos compartir esta semilla que significa aquella que nosotros ya sembramos y que ya está dando frutos la semilla de david ruiz garcía y queremos a través de estos medios hacerlo público pero no para para nuestro beneficio propio sino para darle al mundo lo que nosotros los otomíes tenemos todavía muy presente que es la lucha una lucha que es que vuelva a hacer lo que somos y lo que éramos antes no perder nuestra identidad y no perder nuestra desafortunadamente esto que nos sucede a nosotros le sucede en varias partes a todos nuestros hermanos en todo lo ancho y largo del territorio mexicano día con día los indígenas son olvidados los indígenas son violados sus derechos ya no nos quieren y queremos hacerles notar hoy que nuestra lucha es pacífica que estamos levantando la voz porque estamos porque conocemos nuestros derechos que queremos que ese gobierno ese mal gobierno que existe reconozca que ellos son los invasores y no nosotros nosotros somos originarios de los pueblos que representamos dignamente cada uno de nosotros y ellos son los que llegaron queremos hacerle ver que todo lo que nos están pidiendo ahorita que se damos territorio que se damos tierra que se damos este parte de nuestra identidad no se las queremos dar porque nos ha costado mucho trabajo preservar y ellos de la noche a la mañana quieren terminar con todos ellos con esos proyectos que a ellos que para ellos les da un solo beneficio y que solamente piensan en ellos piensan en su futuro sin pensar en los en el de nosotros que día con día nos ha costado trabajo mantener nuestras áreas naturales nuestra agua nuestra tierra y que es la que nos provee el alimento de día es por eso que ahorita les pedimos de favor a todos esos medios que hagan llegar el sentir a todos nuestros hermanos del mundo a todos esos indígenas que también son desplazados a todos esos indígenas que son violados sus derechos hermano carlos recibe esta semilla que es la que significa parte de la tierra y parte de la identidad del pueblo otomí que se quede como un recuerdo tuyo que aquí llegó un hermano que vino en apoyo aquí a esta a esta tierra y que desafortunadamente cayó pero que dios es testigo que estamos conscientes de que no le reprochamos nada a él solamente sabe porque hace las cosas y estamos contentos hasta cierto punto de que desde donde él está nos siga apoyando en la lucha gracias david vive la lucha sigue y sigue gracias gracias pues en el nombre del grupo que apoyamos a los compañeros de la otra salud en nuestra área de trabajo es este caracol uno de la vía rural y los municipios autónomos de san pedro de michoacán pueblos mayas no recuerdo los demás y que nuestro lugar de llegada es la clínica hospital de este de escuela verdad de san jose del río que a través de 10 años de estar en constante apoyo a la otra salud pues hemos hemos aprendido mucho verdad dentro de ello la sensibilidad de entender como los indígenas ya sea ñañú ya sea el central ya sea tojolabal man sol y toda una serie de etnias nativas de nuestro país que el concepto de la tierra es como una madre y que ahora con esto de la reforma energética donde pues se puede pues se puede decomisar o robar los territorios donde exista petróleo o donde exista alguna riqueza verdad el gobierno los empresarios lo ven como un negocio el dilema de ver la tierra como una prostituta que se puede vender y el dilema de ver la tierra como una madre que nos da la vida esas son dos cosas completamente opuestas que no se pueden ni conjugar para nada verdad es por eso que yo creo que la grandeza de los pueblos originarios es esa defensa de su madre la tierra que desgraciadamente estos gobernantes verdad quieren vender todo no si nos si fuéramos de bronce también nos iban a vender entonces lo importante es eso de que no no desfallezcan en la defensa de su madre tierra que aparte es como yo como médico nuevo les digo para que sirve que tengamos dinero si no me voy a poder hacer un tacto de un billete de a 500 me vas a ver más rico que uno de 200 o que uno de 100 o que uno de 50 son de plástico no yo creo que ni lo voy a poder digerir no y que le voy a echar no es lo mismo de donde comemos pues de la tierra no desgraciadamente nuestra dependencia tanto tecnológica y económica de las potencias pues no se puede decir países porque el dinero no tiene país hace que pues nosotros que siendo grandes productores de frijol maíz de lo mejor de lo mejor de la naturaleza para nuestro límite eso lo estemos exportando verdad entonces es importante que los pueblos hermanen más y más y más en la lucha común y eso que pasó este desenlace desafortunado verdad de la muerte del compa david pues no lo veamos como una pérdida sino que él murió luchando verdad vino desde el erma nosotros que estamos en chiapas que estamos en nuestra tierra sería una testarudez no apoyar a nuestros compas que están aquí en el estado verdad si de ir lejos vienen como los compas de esta agrupación médica mundial verdad entonces aquí es cosa de conjuntar esfuerzos y un entregar de granito y de granito se va a hacer un blog y de muchos blogs se va a hacer un un fuerte verdad y creo que es necesario este pues la participación activa verdad nada de que pues cuando yo voy a voy a votar voy a emitir mi opinión eso ya no va a servir si todo si todo también se hace un fraude no aquí es acción verdad como ahorita los que estamos acá pues les mando los mi compañero Carlos verdad que siempre hemos estado juntos desde hace más de 10 años en esto pues el hecho de vernos nos regalan nos dan fortaleza para seguir en este camino tenemos nuestro trabajo verdad yo trabajo en la Secretaría de Salud pero pues eso no me impide no son cadenas para que yo también en tiempo libre incluso he llegado a pedir permiso para ir con los compas de allá adentro y no me arrepiento porque aprendo mucho de ustedes yo aprendo más de ustedes de esa dignidad que nos inyecta el estar acá no es de balde no es no es a los que los ven como es mi caso personal me dan fortaleza me inyectan ánimos me dan esa vitamina que me hace falta gracias compañeras gracias 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 ¿Quieres agregar algo que vos salís? el carrito al carrito buenos días a todos yo no conocía a David no tuve la oportunidad de conocerlo con ustedes mas sin embargo dentro del interrogatorio que hubo cuando él llegó a nuestras manos yo le pregunté ¿y sabes en dónde estás? y me contestó que sí y le dije ¿qué estás haciendo acá? y las últimas palabras que yo escuché de él fue compartiendo experiencias y esa esencia de esas palabras las tengo grabadas porque que el desenlace no fue como hubiésemos querido nosotros mas sin embargo como dice el doctor hay cosas inexplicables que serían preguntas tontas y respuestas que no no van a llegar mas que creer en un en un dios que que él así lo quiso ¿verdad? gracias a esa experiencia estamos aquí el día de hoy es parte de nuestro objetivo estar el día de hoy acá con ustedes queremos decirle que si así hubiera sido David y así hubiera sido otro compañero hubiéramos hecho lo mismo tenemos una misión nosotros que es ayudar ¿verdad? salvar vidas o tratar la manera por lo menos de tener ese contacto unas palabras muy sabias de del compa ya reciente Galeano de nada sirve venir a a gritar vivas y que vivan los compañeros cuando no se vive de cerca la el dolor de la pobreza el dolor de de no poder ser escuchados como indígenas realmente aquellas personas que quieran vivir esa experiencia que se vayan a vivir a las comunidades para que realmente vean esas carencias que hay es parte de lo que ustedes hacen es parte de lo que ustedes defienden y es parte de lo que nosotros compartimos esa misma idea ¿verdad? de antemano les agradecemos este detalle que que David no está muerto David está más vivo que nunca en cada uno de ustedes de los que tuvieron la oportunidad de conocerlo con las personas que yo pude compartir esa experiencia dolorosa yo les puedo decir que en esos momentos David estaba más vivo que nunca entonces ahora hay que seguir para adelante compañeros no queda de otra tenemos que unirnos y cada vez agarrarnos de la mano y que esta voz vaya más allá de nuestras comunidades para que realmente valga la pena todo esto les agradecemos mucho la visita nuevamente la forma en la que piensan es impresionante y de antemano estamos para servirles compañeros muchas gracias aplausos como Anilel punto org mirada colectiva mirada colectiva y y